PEGI 18 Son un ejército Y nosotros un equipo ¡Fuego de cobertura! ¡Está corriendo! Localizad a los prisioneros y extraedlos ¡Enemigo avistado! ¡Cargas perforadoras! ¡Rehén a la vista! No pasa nada ¡Rehén asegurado! ¡Franco tirador! ¡A cubierto! ¡Señor! ¡Te pillé! ¡Saque aéreos! ¡A cubierto! Que no cruzten la frontera ¡Acaba con él! ¡Prepáraos! Nunca hemos visto una zona de guerra como esta ¡Están detrás! ¡Va una barra eléctrica! ¡Helicóptero enemigo! ¡El enemigo sea próxima! ¡A encima! ¡Cubridme! ¡Cubridme! ¡Voy para allá! Reserva ahora y obtén acceso anticipado a la beta abierta ¡Cubridme! ¡Cubridme! ¡Gracias!